¡Gol! Tenía que aparecer más el de chicle de la frontera, Carri Que controla, que maneja, que liberó la pelota En la figura de Niki Castro que levanta la mirada La pone de zurda espectacular al balcón de la pequeña Y ahí mete la cabeza Gianluca Simeone El búfalo argentino para sorprender a Rodríguez E instalar el primero que le municipó el de Chapín Se adelanta el Deportivo, se adelanta el que ilusiona Se adelanta el Jerez, Marcos y en Dinamita Simeone Jerez 1, Marmecero ¡Qué bien, eh! Un grandísimo centro A la espera de lo que haga el Cádiz Mirandilla La vida se ve de otro color Y las opciones de permanencia se incrementan bastante a dos Traecazando un centro, en este caso desde la derecha Y al Lucas Simeone, es cierto que el remate Llega a la altura de la frontal, en este caso el asistente fue Guillermo Noso Pero otra vez consiguió anticiparse la marca, en este caso a Cifu Y al Lucas Simeone De momento, oye Dos rivales a los que se tienen que enfrentar el escenario deportivo Centro de Guillermo Noso Y ya es Luque a Simeone y finalmente En la gesta, forman el escorpo en la volea de Cheyendour Se la queda Morro, que la mete por la cabeza dentro del área Ojalá el remate de King Araujo Viene Adri Crespo Y se la... 82-37-96 La ha tenido Ferran Giner claramente en el 41 de encuentro Ha llegado la ocasión más clarividente para el conjunto murciano Combina Alberto Baquez para Iván Pérez Que la pone con música de azul del balcón de la pequeña Buscando a Ferran Giner Y aquí se acaba la primera mitad Vale el gol de Gianluca Simeone En final de los primeros 45 minutos De momento, el Crespo Deportivo haciéndolos de Benesco De aviso, ¿no? Y cuidado ahora Ojo a la pelota de los logarridos para Gianluca Simeone Que trató de elevar la pelota por delante, por encima de Rodríguez Seguramente hubiese sido mejor solución pegarla a romper Optó por la sutileza Hasta el 19, Gianluca Simeone, Belcón Deportivo Y en apenas 50 segundos Ha habido una ocasión para cada equipo En esta ocasión la tuvo Gianluca Simeone Rosado, balón en el círculo central Que controla, recorta Carri Sale ya en el carril del 10 No lo pueden parar más de Carri Continúa Carri, media luna Le pega Carri de puntera Alarguido y el caldo Acaba en gol Gol Del Jerez Deportivo Que jugada sublime, espectacular, soberbia Del 21, que es el 10 de este equipo Que es la brújula Que es el que marca el camino Que Carri Que controla en el círculo central Recorta y sale En un arranque repleto de potencia Repleto de fuerza Hasta asomar en la media luna Presentar la punterita Tocar en el larguero Y esa pelota que salía escupida La acaba rematando A la altura del balcón De la pequeña Eric Aguado Que otra vez Destapa el tequila Coge el limón Y agita la sal Para dar alegría Al Jerez Deportivo Para seguir soñando Con la permanencia 52 de encuentro Marco Eric Daniel Aguado Ahora sí Más que nunca En esta jornada 29 Hay que seguir creyendo Hagamos lo posible Hay que seguir diciendo eso de Imaginemos cosas chingonas Si se puede Se canta el chapín Perfecta Para Juanma Vargas En la perfila Con la izquierda Al centro Buenísimo Se queda con el molde Antonio Bello Que puso el interior De la zurda Para tratar de agarrar Ese fenomenal envío Ese sublime envío De Juanma Vargas Que la puso Ezequiel Ríos Con música La banana Era sublime Que pena Para Iván Pérez Que se marche ante el mundo Continúa acelerando Apretando Se va a plantar en el aire Le pega de zurda Se va fuera Saque de puerta Para el Jerez Deportivo Esa pérdida De Juanma Vargas Ale jugando ahora Entrando en territorio Del Jerez Deportivo David Agudo Va a robar Va a robar Va a robar Va a ser amonestado Con Cartulina María En la segunda Sí, sí En la segunda de Morros Si no nos hemos apuntado mal Si no nos hemos apuntado mal Porque la primera Teníamos dudas La cuerda Pero si no nos hemos apuntado mal Sé que es la segunda Le está diciendo Marcelo Es la segunda Sí, es la segunda Lo habíamos apuntado bien Es la segunda Amarilla Para Morros La vio En el primer tiempo En el último minuto Casi en el 45 Al Jerez Deportivo En Chaspín Tanto Sevilla Atlético Como Club Deportivo Utrera Tendrán que visitar Cuidado El estado Y ahora sí Lo ha rido Se la ha jugado Lanzando el balón Cuando había pintado la falta Segunda Amarilla Y expulsión Se viene el centro Con remate Menos mal Menos mal Que la mandó De izquierda Arriba Berto Meo De revocar Las ojos con Antonio Bello Para David Agudo David Agudo David Agudo Puede marcar David Agudo Dentro David Agudo Aparece Rodríguez El rechazo Para Juanma Vargas Ahí está Juanma Vargas Le pega con la izquierda Se va afuera Se va afuera Remate Con la zurra De la esquina Se viene el envío De Pipo Cerrado El primer palo Gol Gol Marca Zifu En el 94 Anota El central Del Mar Menor En ese envío Cerrado De Pipo No acierta A despejarle Que eres deportivo La pelota Se queda a escasos centímetros De la línea de gol Y la acaba enviando A guardar Zifu Prolonga en el segundo palo Llega a tocar Álvaro Rosado Y finalmente Es el que empala Zifu Para poner El 2-1 Realmente Al trabajo Esa confianza La podemos perder Pues se acabó Se acabó el partido Con ese último susto Con el regusto También algo amargo Entre comillas Del último gol Del Mar Menor Pero Al final Con la victoria Con la victoria Y con el sí se puede De la grada Del Municipal De Chapin Con la victoria Del Queret Deportivo Que a esta hora De la mañana Asciende Dos posiciones Subtíticas